Estimago Journal & Control Rank es un portal de evaluación de revistas y países basado en la información que recopila de la base de datos de Scopus. El indicador bibliométrico que nos muestra es el SJR. Se realiza sobre el cálculo de las citas recibidas por las revistas en un periodo de 3 años, otorgando un peso mayor a las citas procedentes de revistas de alto prestigio. Aquellas con altas tasas de citación y baja autocita. Y teniendo en cuenta el campo temático. Para calcular este índice se utiliza el algoritmo PageRank de Google. Para acceder a este portal que es gratuito se hace a través de este enlace. Una vez dentro del portal podemos localizar una revista por título y SSN o editor. También ver el ranking de la revista o el ranking de los países. Vamos a localizar la revista Psicotema para visualizar sus métricas. Seleccionamos la revista para acceder a ella. Y así se visualizaría. Aquí vemos el índice H de la revista. En la parte inferior podemos ver los cuartiles. Y el SJR. Además de otras métricas. Para localizar la posición que ocupa la revista dentro de su categoría deberemos pinchar en el área y categoría. En este caso la revista solo pertenece a una categoría. Pero hay revistas que pueden pertenecer a varias categorías y variar su posición y cuartil en función de la categoría en la que se encuentren. Aquí vemos la categoría y deberemos seleccionar el año en concreto que nos interese ver. Por ejemplo, para el año 2019 vemos que ocupa la posición 64 de 264 revistas que hay dentro de la categoría Psychology Miscellaneous. Otra de las opciones que nos permite este portal es explorar el Journal Ranking. Este nos va a permitir seleccionar y combinar filtros como las áreas y categorías, los países, por tipo de documento y en el año que queramos. Otra de las opciones es el Country Rank que, al igual que el anterior, podemos combinar una serie de filtros como las áreas, categorías, regiones y los años.